Antes de continuar con el video, no se olviden de suscribirse y de dejar su hermoso like Oye, Ali, 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 hagamos este pedido, ven aquí, ven aquí Pero yo ya estoy cansadito Hagamos este pedido, hagamos este pedido, hagamos este pedido de aquí ¡No! ¿Qué pasa? ¡Mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza! Vean lo que le haces a Ali, ¿por qué le haces eso? ¡Hagamos la cabeza en los pedidos! Pero ven aquí, ¡sal! ¡No! ¡Queremos hacer un pedido, Timo! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no, no! ¡Que me lleve el pedido, morita! ¡Pero vengan aquí, vamos a hacer el pedido! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Pero no me agarres a mí! ¡Dios, el dios! ¡El dios! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Pere! ¿Pero qué, 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 qué. ¡Ah, por fin lo dejamos allá atrás! ¡Ya, ya se dejó allá atrás porque no se agarró! ¡Pero vámonos, vámonos, vámonos por allá! ¡Timo, ya vamos por ti en algún momento! ¡Perdón! ¡Me siento solo, eh! ¡Te lo digo yo! ¡Ya vamos por ti! ¡Perdón, perdón! ¡No, Llorita, este peido está a 400 metros segura! ¡No! ¡Lo hiciste tú, Timo! ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Digo qué? ¡No, no, para nada, no! ¡Porque Álex se le entrega! ¡Oye, Álex, se le entrega a Timo! ¡No, no, Timo! ¿Por qué hiciste eso, Timo? ¿Por qué hiciste eso? Porque ya estábamos por llegar y dijimos que no voy a suportir. ¡No puedo llegar! ¡Te lo digo yo! ¡Vamos a hacerlo otra vez! ¡Vamos a hacerlo otra vez! ¡Está bien! ¡Eso te la perdonamos! ¡Eso te la perdonamos! ¡Eso te la perdonamos! ¡Eso te la perdonamos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No puedo! ¡Agárrate, agárrate! ¡Pero de mí no, de mí no, de mí no! ¡Suélteme! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquila, tranquila! ¡Suéltame, suéltame! ¡No estoy de ti! ¡No estoy de ti! ¡Es ideal, eh! ¡Gracias! ¡Mira, ya ahorita te agarras de mí! ¡De mí no es necesario agarrarte, Timo! ¡Ya, pero agárrense bien! ¡Porque si no se van a terminar muriendo! ¡Yo no quiero que se mueran! ¡Ahorita conduce muy bien, por fin! ¡Estoy conduciendo bien! ¡Por favor, siento! ¡Porque siempre que conduce morita terminamos muertitos! ¡No es por nada! ¡Pero me duele la pancita! ¡No es por nada! ¡Pero se están a punto de caer! ¡Por favor! ¡Timo, por favor! ¡Trata de mantener el equilibrio! ¡Timo, por favor! ¡Pero mi pancita está a punto de caer! ¡Timo, nada de pedo! ¡Timo, nada de pedo! ¡Te lo digo yo que no me voy a aguantar! ¡Él de verdad te lo digo! ¡Timo, por favor! ¡Nada de pedo! ¡Timo, de bajo mi corazón! ¡Timo, de bajo mi corazón! ¡Oigan! ¿Y cómo hago para ir a... ¡No! ¡No! ¿Qué les pasa? ¡Pimo, ¿por qué te tiras un pedo? ¡Y la cancela! ¡Y la cancela! ¡Y la cancela! ¡Y por favor! ¡Pimo! ¡Esta vez no fui yo! ¡Esta fue Ale! ¡Esta fue Ale! ¡Esta va a estar cancelando! ¡Se murió el pedido! ¡Obviamente se ha cancelado! ¡No se murió el pedido! ¡Yo estaba arriba! ¡Pero el pedido lo teníamos! ¡Nosotros lo llevamos al mar! ¡A ver! ¡Vamos a hacer este pedido! ¡Vengan aquí conmigo! ¡Ahorita lo pongo! ¡Cancelen! ¡Y qué tienen ustedes! ¡Cancelen! 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 ¡Ay, pero yo ya! ¡Vengan aquí conmigo! ¡Vengan! ¡Reparezcan! ¡Hagamos este pedido! ¡Yo ya no quiero manejar! ¡Ya estoy harta de Timo! ¡No! ¡Ale! ¡Qué pasa! ¡Perdón! 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 ¡Ya listo! ¡No! ¡Pero qué es! ¡Para! ¡Ay, qué pasa! ¡No! ¡Timo! 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 ¡Deja! ¡Dija! ¡Yo qué tengo que ver! ¡Yo qué tengo que ver! ¡Ya! ¡Y ahí estoy agarrada! ¡Deja! 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 ¡Yo voy a agarrarme! ¡Que yo lo agarro! ¡Que yo lo agarro aquí! ¡Tranquila! ¡No te preocupes! ¡Seguro! ¡Perdón! ¡Ale! ¡Ale! ¡Conduce bien! ¡Ale! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya no puede ser! ¡Usted lo explota! ¡Ay, va mi peluchito! ¡Pero ahora ponle! ¡Pónganlo bien! ¡Pero eso! ¡Pónganlo bien, niño rata! ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Morita, ven! ¡Morita, ven! ¡Morita! ¡No! 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 ¡Pónganlo otra vez! ¡Yo quiero hacer este pedido! ¡Quiero hacer este pedido! ¡Ven! ¡Que quiero largo! ¡Eto! 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 ¡Morita! ¿Qué podemos hacer, Ale? ¡Eh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mira para acá! ¡Dios está para acá! ¡Para allá atrás, Ale! ¿Están cansados de Timo? ¡Sí! ¡Sí! Les propongo un reto ¿Qué reto, Diosito? 24 horas ignorando a Timo ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ay, Ale! Eso sería impresionante y muy, muy bueno Lo podríamos hacer, lo hacíamos Es fácil, simplemente lo albamos y lo dejamos de caso ¡Mira para allá, Ale! ¡Mira para allá! 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 ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Ya! ¡Vámonos! ¿Qué quieres? ¡Ale, hay que cumplirlo! ¡Eh! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Vámonos a hacer el pedido! ¡Ale, Ale! ¡Aberú, Ale! ¡Regálamelo, por favor! ¡Regálamelo, regálamelo! ¡Es para ti, es para ti, Morita! ¡Mir, me beso, le sube! ¡Dámelo aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Te lo regalo, Morita! ¡Dame, Ale! Mira, 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 todos esos peluches son para ti, Morita ¡Vamos para el mío! ¡Qué lindo, Arisa, Ale! ¡Hagamos el pedido, Ale! ¡Tuyo! ¡Es un machi impedido, Morita! ¡Es un machi impedido! ¡Tuyo, Ale! ¡Tuyo, Ale! ¡Hagamos el pedido, Ale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale a la palanca! ¡Mira, mira! ¡Te lo regalo a ti! ¡Ahí está! ¡Vamos a... ¡Ale! ¡Pero ya no es mi culpa! ¡Toma, toma, toma! ¡A ver, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Oye, el helicóptero ahorita! ¡Dale, tú manejas! ¡Listo, listo, listo! ¡Ah, pero... ¡Dale, la bomba, Ale! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ale! ¡Pero a ver! ¡A ver, eso está bien! Este nivel es súper imposible. A ver, intenta ponerlo otra vez. ¡Dale, dale a la palanca! ¡A ver, está bien! ¡A ver, a la palanca! ¡Dale a la palanca! ¡Para ti! ¡Dale a la palanca! ¡Eso, eso! ¡A ver, yo agarro la bomba! ¡Agarro la... ¡No! ¡Pero a ver! ¡Pero por qué explota por explotar esta cosa! ¡Yo estoy cansada! ¡A ver, amigos! ¡Ale, toma! ¡Toma, toma! ¡Te quieres mucho, toma! ¡Ahí está! ¡Ale, dale! ¡Ya estoy! ¡Listo, listo, listo! ¡Ya estoy! ¡Sube, sube! ¡Maneja, maneja, maneja! ¡Maneja, maneja la misión! ¡Ven, Murita! ¡Vamos, vamos! ¡Esa peluche es para ti! ¡Vamos, vamos, Ale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te lo regalo, Murita! ¡Es tuyo! ¡Ven! 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 ¡Ale, te voy a... ¡Es tuyo! ¡Vale, vale! ¡Que no me agarrae! ¡Ya me agarré! ¡Eso es muy sad! ¿Sabes? O sea, Timbo se quedó allá abajo. ¿Qué es? Pero es que de a ti todo digo que le lloraron un rato. Que le lloraron por 24 horas. Hay que cumplirlo. ¡No! ¡Pero ¿por qué explotó eso? ¡¿Por qué explotó por dos?! Fue el karma. Pero ¿qué es el karma por dos? ¡A mismo tiempo! ¡Ey! ¡Amigos, amigas! ¡Ven, ven! ¡Somos goals! ¡Somos goals! ¡Somos goals! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Vamos a hacer otro... Vamos a hacer otro nivel. Vamos a darle como a ya para ya para darle. ¡Vale! ¿Quiénes a lejos, Dios mío? ¡Amigos! ¡Ven! ¡Ven, vamos para allá! ¡Ven, vamos para allá! ¡Ven, me está dando un pisar contigo, en serio! ¡Están me sintiendo de verdad! Venga, aquí, este nivel, este nivel, este nivel. Póngalo, 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 póngalo. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ale, ale, ale! Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Ah, tenemos que ir para allá, venga aquí Ven, 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 ven Corre, corre, corre Que el hielo te lleva, Ale, sin ir más allá Ahí está, ahí está, ahí está, mira, mira Ale, no te caes, Ale, Ale, Ale Espere, espere Ale, lleguemos a oro, lleguemos a oro ¡Dale, Ale! Eso es lo que estoy tratando de decir ¡Dale, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Levanta la mano! ¡Vamos, Ale, levanta la mano! ¡Listo! ¡Abre, aso, Ale! 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 ¡Abre, aso! ¡Abre, aso, Ale, vamos a hacer otro nivel allá! ¡Mira, mira! ¡Otra reto! ¡Venga, mira! ¡Vamos a este reto, vamos a este reto! ¡Este reto era difícil! ¡Mira, mira, mira! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahí viene con el peluche Otra vez, ahí viene con el peluche Va, ese de aquí No se rinde, no se rinde, vamos Tengo este peluche para ustedes con todo mi corazón Sube ahí, sube ahí Yo te doy la vuelta Yo te doy la vuelta Vamos a subir juntos, ok, ya subí Vámonos Por acá, por acá Listo, listo Amigos, no Pero, ¿quién está gritando? ¿Quién está gritando? No sé, Ale, pero ya, ya lo lograste Ay, ya estoy agarrado Ok, ok, sigo, sigo, sigo Bajo, bajo, bajo No, no, no Bueno, esto es imposible, cancela la entrega, Ale Cancela la entrega, Ale Oye, Ale, jugamos a esto Mira, Ale, ven acá Vamos a jugar, morita, vamos a jugar Súbete Súbete, Ale Va, yo me subo y tú lo... Yo me subo, Ale, tú te mueves, va Dale, dale, dale Déjame subir, Ale, déjame subir, Ale Ale, Ale Yo me tengo que subir Vamos, Ale Muévelo, muévelo, Ale Muévelo, Ale, dale Dale, que lo muevas Lo estoy moviendo, lo estoy moviendo Pero era duro Ella me está doliendo el cuello de tanto hablar así Dale No está pasando nada Bueno, Ale, ya vámonos Vámonos, Ale, yo le salgo, yo le salgo Vámonos, Ale, vamos Vámonos, Ale, vámonos Vámonos, vámonos No sirven para nada ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Vámonos, 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 vámonos Mira cómo está atrasado solito Míralo Ay, vino corriendo ¡Dios! Oye ¿Aló? Oye, ¿se te cayó? ¿Qué es lo que? Un poquito, un poquito ¿No dejaste de... De aló, de hablar de... ¡Vámonos, vámonos, vámonos Juntos, vengan ¡Vámonos! Morita, morita, morita Tengo el pescado ¡El pescado, el pescado! Tío, quiero el pescado ¡Ey, no me puedes escuchar! ¡Dame, dame, 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 dame ¡El pescado, ¡Ali! ¡Eh, vamos a cocinar, chicas! ¡Vengan, vamos! ¡Ali, déjame el pescado! ¡Ah, ya, toma tu pescado! ¡Venga, vamos a cocinar aquí! ¡Vamos a cocinar aquí! ¡Ali, esto no sirve para cocinar, morita! ¡Bótalo, bótalo en la basura! ¡Bótalo, bótalo en la basura! ¡Bótalo, bótalo, bótalo! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Bótalo, bótalo, bótalo! ¡Bótalo, bótalo, bótalo! ¡Bótalo, eso, eso! ¡Ay, se metiste! ¡Pero bótalo bien! ¡Que no sirve eso! ¡Timo, perfecto! ¡Angelé, me hice así! ¡Eso no sirve allí! ¡Amerita, ven, morita, ven, morita, ven, morita, ven! ¡Timo, Timo, mírame, 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 alimentación! ¡Timo está hablando con esa señora! ¡Timo, escucharla, escucharla! ¡Yo la verdad pienso que ya no me quieren! ¡Ay, Timo, yo no! ¡Ain! ¡Pero es que yo de verdad quiero estar con ellos! ¡Timo, todo va a salir bien! ¡Simplemente ignóralos también! ¡Pero es que yo de mi no me gusta ignorarlos! ¡Los quiero mucho! ¡Señora! ¡Ey, me estoy golpeando! ¡ puis! ¡Diosito! ¿Qué pasó? ¡Diosito! ¡Diosito! ¡Dios de nuevo! Parece que han cumplido la perfección en el reto ¡Hemos cumplido la perfección en el reto! Y desde ahora el reto se acaba Así que pueden ir a buscar a ti Oye, Diosito, una pregunta ¿Por qué nos deseas unos retos tan malos? Porque ustedes los deseaban y sus deseos son órdenes ¡Adiós! Ok, bueno, Ale, ya podemos decirle que ya no llore porque ya somos sus amigos ¡A ver, escúchame tú! ¡No, que ya! ¡¿Por qué me pegas?! ¡Adiós! ¡Estás bien! ¡Timo, estás bien! ¡Oigan! ¡Te pegaron! ¡Me están hablando! ¡Soy de desilusión mía! ¡Te estamos hablando! ¿No somos amigos otra vez? ¡Ya me lo fuimos! ¡Sólo queda un reto! ¡Y por qué no me hablaban! ¡Por qué no me hablaban! Porque Diosito nos puso un reto ¿Qué reto? De no ignorarte por 24 horas ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Espérate, ¿cómo iba a hablarle a Dios? Espérame, espérame, espérame ¡Pero espérate! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Espérame, que voy a ir a hablarle ¡Oiga, Diosito! Espérate, te vas a ahogar ¡Timo, te vas a ahogar! ¡Timo, te vas a ahogar! ¡Timo! ¡No te ahogues! ¡Cúchame! ¡Venga, que no me hagas! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!